Un gusto saludarte Gabi, feliz inicio de semana y bueno, Argentina y Croacia se van a volver a ver las caras como lo hicieron en 2018 pero en esta ocasión no en la etapa de grupo sino que tienen por delante la posibilidad de disputar la final de la Copa del Mundo por el lado de los dirigidos por Leonel Escalón y las dudas parecen depender de cómo llegan dos de sus figuras y me refiero a Ángel Di María y Rodrigo Depol, ambos entrenaron Hablemos también, Eli, de los croatas un poquito finalistas en el Mundial pasado ¿Cuáles son las últimas novedades de la selección europea? Así es, bueno, Croacia viene de dar la gran campanada frente a Brasil en cuartos y ahora va por el otro El de este sábado pudo ser el último partido de Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo Lionel Messi y Luka Modric siguen vivos en Qatar 2022 tratando de agrandar aún más sus legendarias carreras El argentino y el croata se verán las caras en las semifinales este próximo martes en un duelo que tiene algunas coincidencias entre dos rivales que se conocen desde hace ya muchos años Y es que ello va a ser un partido muy esperado y muy emocionante así como el que tendremos el jueves entre la vigente campeona Francia que se va a enfrentar a la revelación de este Mundial que es Marruecos Bueno, y si nuestro querido Nacho Quirón ya perdió la voz nada más de la victoria y el pase a las semifinales no quiero imaginar que viene en los siguientes días Eli, un abrazo, gracias Hay más información en esta redacción desde México Regresamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!